Así es mi querido Fer, continúan lluvias en diferentes puntos del área metropolitana, así que a manejar con mucha precaución, cuídese y bueno también no olvide cargar con el paraguas porque el transcurso del día lo va a necesitar ya que la lluvia estará muy fuerte por la tarde noche. Mientras tanto aquí en el centro de la ciudad de Monterrey la temperatura ya marca los 22 grados centígrados, tenemos vientos provenientes del noreste en los 10 kilómetros por hora, la humedad se mantiene muy elevada en el 92% y la presión marcando los 1.018 milivares. Para el día de hoy esperamos que el termómetro se eleve hasta reportar solamente 28 grados centígrados, un martes muy fresco con temperaturas muy agradables y predominan también para el día de mañana, miércoles ya a mitad de semana. Como podemos ver valores mínimos que estarán entre los 20 y los 21 grados centígrados, esto para el día de mañana miércoles y bueno también continúan esas condiciones para jueves y viernes, valores máximos que se elevarán desde los 30 y el termómetro irá en descenso entre los 27 y los 28 grados centígrados. Pero hay que tomar en cuenta que para este fin de semana se incrementa la nubosidad, inclusive chubascos y tormentas eléctricas se pudieran estar presentando. Estas condiciones para viernes, sábado y domingo como podemos ver, así que a cuidarse mucho y bueno esas son las condiciones del pronóstico del tiempo, recuerde más adelante regreso con toda la información. Continuamos con más en Gente Regia, como tú.